Yo soy N-E-G-R-O, 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 orgulloso, porque ese negro es hermoso. Aquí estoy con Roberto Álvarez, que es un hombre de pila, pero su nombre artístico es Robeniño. Es un activista y artista cubano que está tomando mucha fuerza por acá, por Colombia y Suramérica, y eso nos alegra mucho porque es la expansión de nuestra negritud antillana. Al igual que yo, pues estamos muy orgullosos de eso. Te doy la bienvenida en tacones y qué bueno que estamos juntos para conversar un rato. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta acogida y nada, aquí a compartir este maravilloso momento chévere. Así es. Robert, ¿dónde naciste tú? Yo nací en La Sabana. La Sabana es un barrio que está en la periferia de un municipio que se llama Candelaria, en la provincia de Pinar del Río de Cuba. Eres pinadero. Sabrosura total. Sí, sí, sí. Me encantan los pinaleros, me parecen súper divertidos. Exacto. ¿Y cómo son tus inicios en la música? Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, la música ha estado como muy vinculada a mi vida desde el nacimiento. Mi papá es músico y no es que haya hecho mucho para que yo incursionara en este mundo, pero como quiera, era un pueblo pequeño y siempre es como, mira, este es el hijo del músico. Y nací en un barrio que tiene varias características. Dentro de ella, esta que te decía, que era un barrio imaginado por el sistema. Estos barrios tienen una característica, que tienen un asentamiento poblacional negro. Lo otro que tienen es que hay cierto tipo de índice de delincuencia y mucha precariedad. Pero todo eso se supera a través de la alegría que hay en esos barrios. Y esa alegría se expresa siempre a través de la música. 24, 7, hay música puesta en el barrio. Y entonces ahí vas como formando, vas como incorporando a tu personalidad toda esa gama de sonidos que se convierten en música. Las músicas son, ¿sabes? Mezcla de varios sonidos. Y desde bien pequeño estuve mezclado. Lo que no, estudié piano cuando bien pequeño. Ya no sé ni tocarle una tecla. Pero me tuve como esa inclinación por estudiar piano. Luego dejé eso y empecé a hacer deporte. Y ya de joven lo que hacía era que bailaba, bailaba mucho. La música siempre estuvo ahí, pero no la practicaba. Ya después de que comienzo a hacer algunos tipos de trabajo, de los que hablaremos más adelante, veo la necesidad de expresar varias cosas que sentía y varias cosas que estaban sucediendo en mi país a través de la música. Y por eso es que he decidido comenzar a rapear. Fue lo que empecé a hacer. Comencé con el rap, que es la expresión hablada de la cultura hip hop, que tuvo una gran importancia dentro de mi vida. Me sacó de muchas cosas el hip hop. Entré en el hip hop a través del baile. Bailaba break dance. Y luego ahí empieza como a pertenecer a una comunidad y a un movimiento que había en Cuba en ese momento, el cual tenía varios exponentes de la cultura, pero de varias manifestaciones. Y la manifestación que más llegaba a las personas era la expresión hablada, que es el rap. De cual me volví fanático, de cual tengo la dicha de ser el amigo de los grandes exponentes de rap cubano, de grandes exponentes de los de rap cubano, y de los cuales me acogían como una familia. Y luego, ya estando dentro de ese movimiento, era inevitable que yo comenzara a hacer mi música rap. Comencé haciendo rap contestatario solamente, o sea, boom-back, como le llamamos. Y era un rap protesta contra un sistema que nos estaba oprimiendo a todos. Pero luego comienzo a percibir que dentro del mismo... Ese rap estaba generando un movimiento. Generó un movimiento, no por mí, por otros exponentes grandísimos. Generó un movimiento entre los jóvenes cubanos y entre los ciudadanos cubanos, porque decía exactamente lo que los cubanos estábamos pensando. Y era algo atrevido, porque muchas de estas personas estaban protestando en contra de este sistema dictatorial en el cual estaba oprimiendo al pueblo y podía terminar tomando varias represalias contra estos artistas, lo cual hizo siempre, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que dentro de este movimiento que se estaba generando había muchas personas que teníamos en común que éramos oprimidos por este sistema y en común el deseo de luchar por un cambio en nuestro país. Pero el cambio tiene que ser general, no puede ser un cambio con conveniencia. Dentro de esta misma masividad que había, había personas que eran racistas, ¿entiendes? Claro. Y entonces no puede haber... Pero ¿racista dentro de nosotros mismos negros o racista? ¿Verdad que sí? Que ese es un fenómeno que se da. El racismo es un fenómeno deplorable que existe en muchos aspectos de la vida. Correcto. Tanto que a veces la gente pasa desapercibido cuando hay un acto de racismo. Es muy complicado a veces porque había dentro de los mismos exponentes que no todos eran negros, porque Cuba es como Colombia, que hay esta mezcla de... 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 De culturas. De culturas y de tipología de cabello y de tonalidades de piel. Y están estas personas que se identifican con que el sistema los está oprimiendo, pero no saben que ellos están cometiendo actos de racismo muchas veces. ¿Entiendes? Porque incluso puede haber algún representante de la autoridad que sea negro y sea un tipo malo, pero es malo porque es una persona mala, no porque es una persona negra. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo vas a atacar, bueno, atácalo porque es un tipo que hace daño, un tipo que todas esas cosas, pero no uses términos racistas porque ahí estás en mi contra, que estoy al lado tuyo luchando contra ese... ¿Ya entendiste lo que te estoy diciendo? Perfectamente. Entonces dije, el rap en Cuba comenzó con este mensaje de reivindicación y de protesta en contra del racismo. Luego de eso ha habido como un... Un fenómeno de... Los negros cubanos la tenemos más complicada que los demás, porque tenemos que luchar contra ese sistema y contra el racismo, que hay de parte de los mismos que luchan al lado tuyo. ¿Ya entendiste? Entonces doble la lucha. Y ahí cuando percibí esto, dije, bueno, yo tengo que cambiar mi discurso y rescatar también estos discursos que habían así lleno estaba, así de lleno estaba el rap cubano de mensajes de negritud. Y hoy día hay dos, tres canciones solo de eso. Entonces voy a inclinar todos los cañones hacia la reivindicación de esta herencia que hemos recibido a nosotros, hacia que la gente reconozca y conozca nuestra historia. Y bueno, eso lo empecé a hacer primero a través de un proyecto de estilismo, un proyecto de estilismo mezclado a la cultura hip hop, se llamaba Barber Street Q1 Hip Hop C4, con el cual íbamos por todos los barrios periféricos y pobres de Cuba pelando gratis, repartiendo libros. O sea, poníamos como condición que si te quieres hacer un corte gratis, tenías que llevarte un libro. Y con ese tipo de cosas lo que pretendíamos era minimizar la violencia en estos tipos de barrios. Pero acabas entendiendo que en ese barrio hay un asentamiento poblacional negro. Entonces el mensaje también tiene que ir dirigido a levantar el orgullo de estas personas negras que todas se ponen sosacáuticas en su cabeza, que todas se ponen formoles en su cabeza, que todas reniegan su negritud, que ninguna conoce la verdadera historia de lo que somos y representamos. Y a partir de ahí comienza este discurso, el cual decidí a través de la música hacerlo porque la música puede trascender la frontera, no tanto así las personas, ¿entiendes? Y más dentro de Cuba que no podía salir. De hecho, yo salí de Cuba ahora, pero ya mi música estaba en el mundo. Y creí que era más inteligente utilizar, poner estos mensajes y utilizar la música para, ¿sabes? Poner estos mensajes a la música y utilizar la música como herramienta para enseñar a desaprender. Y ya por ahí van las corrientes musicales que salen hoy día. Por lo menos de verso. La otra parte, la parte sonora sale después de otras ideas que fueron tratar de hacer un sonido peculiar y diferenciarme un poco desde el sonido también de lo que es la mayoría de los raperos. Porque cuando, para la gente que no conoce nada de la cultura rap, cuando pones una canción piensan que es lo mismo. Los que conocemos sabemos que no es lo mismo. Pero como que la aritmática es parecida o los golpes y los sonidos son parecidos, traté de que también fuera diferente eso. Igual que eso representa nuestra urbanidad, todo este sonido afrocaribeño que vengo trayendo y funcionado y digamos influenciado por ritmo del Congo y la mayoría de ritmo de Cuba y de Senegal y de Ghana y todos esos lugares. Y toda esa herencia tan sabrosa que tenemos del África. Robert, pero esta es la primera vez entonces que sales de la isla y cómo ha sido esta experiencia. Acabo de escucharte decir eso, que es la primera vez que sales o había salido antes. Sí, había salido antes, pero es un tema que no me gusta tocar. Entonces, es la primera vez que salgo a trabajar así fuera de Cuba, que salgo por el arte y fue difícil salir de esa forma, más en el momento que estamos allá y lo que yo represento allá. Pero bueno, hubo otro tipo de forma de manejar las cosas para poder llegar hasta aquí y me ha impactado la acogida aquí, me ha impactado mucho. Lo primero que me impactó fue algo que ustedes llaman soroche, que no lo conocía, recordemos a nuestra audiencia que estamos en Bogotá, porque mucha gente dice que yo soy dominicana, pero que también yo para los dos países, entonces, es la primera vez que sale de manera artística hacia un país y vienes a Colombia, estás en Bogotá en estos momentos, bueno, de hecho, estás en Chía, en las afueras de Bogotá. Estoy en las afueras de Bogotá. Exacto, y te impresionó la palabra soroche del mar de altura. Para nosotros los caribeños es duro. Sí, Cuba está al nivel del mar y aquí estamos como a dos mil, casi tres mil metros de altura, y entonces me doy cuenta de que vengo con toda la actitud que siempre me caracteriza de ser un tipo hiperactivo, y cuando subo una escalera me estoy muriendo, digo, ¿y esto qué cosa es? Y a ti lo que te engancha es que tengo mi sello heredado de mi raza vivo curioso de ellos para ti son pasas y para mí es cabello ni plancha ni potasa yo así me siento bello y no lo voy a lasear nada no lo voy a lasear nada porque mi cabello es bello y no lo voy a lasear nada Es interesante todo lo que me has dicho y me parece y toca mi corazón y los televidentes que ven mi trabajo y los oyentes saben que soy una defensora de nuestra negritud y nuestra herencia pero tú has dicho cosas muy claves que llaman mi atención primero habla de los barrios populares de Cuba eso es una información que de pronto para los fanáticos del socialismo y todo eso es chocante es decir que hay esa esa desigualdad y esa pobreza y esa marginalidad en una isla que procura un socialismo igual eso es una información muy valiosa para un artista que lo diga y que lo diga para un público latinoamericano al que yo represento Mira, sucede que a través de de varias cosas que han ido sucediendo sobre todo para nosotros los si yo si me puedo llamar artista que no a mí me da igual el término pero para la gente que hace arte en Cuba o sea ha sido muy complicado porque todo el mundo en el mundo entero todos los artistas por lo menos que tienen que preocuparse son por temas políticos o por politización ¿sabes? solo es hacer tu arte ya y nosotros siempre vamos a cargar con esta cruz de estar sumidos en un país que es peculiar a todos los países del mundo correcto porque las personas que se encargan de dirigir este país han mostrado al mundo una supuesta realidad inexistente ¿sabes? eso en todos los países hay pobreza sí en todos los países hay conflicto entonces tú no puedes tratar de maquillar ni hacer prédica de morar en canzoncillos ¿sabes? a veces es muy complicado sí, a veces es muy complicado entender cuánto puede costar para un artista yo no tengo ese tipo de problemas porque yo dentro de Cuba protesto ¿sabes? a mí me da igual lo que ellos quieran hacer pero todas las personas que cuando vayan por si algún momento tienes que entrevistar a otro artista cubano y de momento no quiere tocar las temáticas tienen que entender que para ellos significa mucho enfrentar a un régimen militarizado el cual si le da la gana no entras más a tu país el cual si le da la gana cuando tú entras te secuestran o le hacen algo a tu familia y es muy complicado ¿sabes? tienen que tener mucho cuidado en lo que hablan y dicen yo te pudiera decir que si hay desigualdad por mucho yo sí te pudiera decir que esa idea que tienen la mayoría de las personas del paraíso cubano no existe Cuba ahora mismo tiene una situación súper fuerte en todo una situación social fuerte de hecho el pasado 11 de julio hubo un estallido social el cual tiene hoy día consecuencias como muchas personas en privación de libertad solo por protestar por decir que tenían hambre ¿sabes? correcto y en mis redes pueden encontrar que yo en esos días que yo estaba en esas protestas cuando ellos decidieron quitar el internet para todo el país y que nadie supiera que estaba ocurriendo ahí yo tuve la oportunidad de mediante un VPN conectarme y transmitirle a todo el mundo cosas de las que estaban pasando y dejar claro mi posición con respecto al tema porque yo no apoyo a ningún sistema ninguno ¿sabes? yo soy antisistémico porque ahora la gente puede decirte no Cuba es un paraíso y Cuba no es un paraíso otra gente puede decirte no Cuba es un infierno pero quieren hacerte creer que otros lugares del mundo no lo son ¿entiendes? y ahora mismo la tierra es un infierno porque todas las personas nos estamos nos estamos ocupando de hacer las cosas mal de hacer las cosas mal ¿sabes? incluso hasta los que estamos pensando en hacer las cosas bien hacemos muchas cosas mal y repetimos patrones de cosas que de conducta patrones de conducta erróneos ¿entiendes? por eso hay que hay que reconstruirse hay que empezar a reconstruirse porque yo no puedo ser antirracista y tener rasgos de machismo en mi comportamiento ni homófobo ¿entiendes? y todos hacemos una práctica de discriminación con otros coherencia en ese ese es el punto ese es en el punto y la línea en la que todos debemos pararnos más allá de un sistema más allá de un pensamiento porque no nos puede dividir de eso ¿entiendes? yo en Cuba no estoy a favor del sistema pero hay familiares míos que sí entonces yo vamos a hacer peleas entre familias por alguien que realmente lo que está es echándose aire y comiendo lo que nosotros no podemos comer así es y nosotros divididos por eso a veces yo evito estos temas no porque no porque yo en realidad enfrento la bestia en su casa en su cara pero evito estos temas porque muchas veces crean división entre personas que se aman pero que tengan claro toda la gente que tienen esa concientización errada de que Cuba es un paraíso de que los derechos para todos Cuba tiene un racismo fuertísimo una homofobia feroz un machismo y una misoginia pero ¿sabes? abrumadora como todos los lugares como todos los lugares ¿cuál es la diferencia? que ahí es donde se dice que no ahí es donde se dice que no hay pobreza lo tienen oculto y no lo muestran al mundo oye Robert lo que estoy entiendo es muy valioso la gente lo sabe al final lo que de cierta manera todas las personas que se han criado dentro de ese sistema tienen es inevitable tener partes de ese sistema y entonces a la hora de tú explicar este tipo de problemática en vez de explicarlo de una forma que la gente pueda entenderte la mayoría de la gente lo que hace es gritar y agredir y agredir el mismo sistema que al final los demás van a decir no esto es un discurso de odio y hay quien pueda querer prescindir de ese discurso ¿entiendes? ¿está justificado el odio que sienten? está justificado porque hay mucha gente que están ¿sabes? tú sabes que pasando hambre de verdad literal pasando hambre de verdad de hecho esto que yo estoy haciendo ahora mismo me cuesta un delito si estás difamando a tu estado que es un estado controlador ¿no? pero te pego ahí una cosita Robert ¿tú podrás volver a Cuba después de lo que estás haciendo? si yo regreso a Cuba claro que yo regreso a Cuba si esto yo lo digo allá pero el problema es que yo no lo estoy difamando yo estoy diciendo la verdad difamar es cuando tú dices algo que no es verdad de algo ¿entiendes? yo estoy diciendo algo que es real algo que estamos viviendo algo que he sufrido que nadie puede venir a hablarme de eso ¿entiendes? entonces si hay desigualdad si hay barrios periféricos porque yo nací en un barrio periférico porque si te fijas en muchas de las es que es muy complicado que la gente lo entiende si la gente va y busca va a ver estricto va a ver dónde yo hago esos lugares y me dirán si eso es un paraíso como viven esas personas como viven las condiciones en las que están ¿cuál es su alimentación? para que entiendan que no es un paraíso es mi país la gente entiende mal las cosas porque nuestro sistema en todos los sistemas del mundo manipula la información de las personas es mi país yo no hablo más de mi país yo hablo más del sistema que dirige mi país y no es que hablo mal yo digo la verdad de lo que hace mal el sistema es mi país el sistema no es mi país mi país es Cuba entonces yo no estoy en contra de mi país yo estoy en contra de la gente que está dirigiendo mal y que están yo estoy en contra de los actos que están haciendo los dirigentes en mi país entienden no en contra de mi país yo amo mi país si no, no estuviera ahí yo viví la vida entera en mi país yo llevo fuera de mi país dos semanas y he podido irme para cualquier lado he podido estar en cualquier lado y sigo ahí dando guerra por mi gente negra así que muy bonito eso que hagan lo que quieran agradezco mucho esas declaraciones las usaré como titular porque lo que estás diciendo es muy valioso de un joven artista como tú tu rap tu música ese nuevo video que tienes para irnos ya como a la parte musical ¿cómo es que se llama? la canción se llama Cabello Bello Cabello Bello oye chico Cabello Bello y bueno a los que puedan llegar a ver esto que vayan para que vean que escuchen que pienso acerca de esas terminologías que utilizan para nuestros bellos cabellos para nuestras hermosas coronas y que aprendan un poquito que aprendan un poquito para que así pueda haber un ejercicio de construcción pero es hermoso es decir yo quisiera tenerlo así si yo tuviera el pelo así no lo hablará nadie pero no me ayuda la naturaleza ¿cómo hacemos? no realmente cada cual debe aceptarse tal cual es lo único que está mal en todo este ¿sabes? este tipo de canciones y este activismo surge porque las únicas personas que tienen que preocuparse por esos temas somos nosotros los que llevamos este tipo de cabello los que llevan el cabello rizado porque son las únicas personas que están expuestas a discriminación a marginalidad a que se vea vedada algún tipo de posibilidad o de oportunidad como la de presentar en televisión como la de tener un papel que no sé que no que represente que eres alguien atractivo y no un esclavo o un delincuente o algo de eso en televisión en una serie desde los escritores de serie y de guionistas tienen que hacer ese ejercicio de aceptar la belleza de todas las personas en eso estamos trabajando todas las personas que tengan el pelo lacio ya ustedes han tenido el privilegio durante toda la vida de tener una blancaniega una cenicienta una rapunzel a todas las personas representadas en ustedes a todas las usted ha visto alguna vez algún culero desechable o una toallita húmeda con una foto de un niño negro no lo ha visto lo ha visto con gente blanca que tienen el cabello lacio entonces que aprovechen ese privilegio y sigan ahí no tienen que rizarse no tienen que pensar no tienen que pensar que esta revolución que nosotros estamos haciendo es como una moda o una onda porque esto es un ejercicio de rebeldía ¿entiendes? en nuestro cabello hay mucha información hay mucha historia que en esta canción yo les cuento parte de ella pero hay una historia tan grande que nos representa y nos identifica que no puedes llegar ahora a decir no porque esto me gusta y lo quiero así porque sería algo como caprichoso entonces yo estoy luchando porque las personas con cabello lacio que tienen prejuicios racistas algunos algunos no muchos tienen prejuicios racistas acepten que mi cabello es bello tal cual yo veo que de ellos también lo es así ¿entiendes? entonces si yo tengo la capacidad yo los estoy incitando a que sean capaces porque si yo tengo la capacidad de aceptar que tu belleza natural es belleza porque tú no tienes la capacidad de entender que mi belleza también lo es ¿entiendes? esa es la clave Robert esa es la clave es decir no es imponer yo creo que ahí está porque es que no no puede ser con patadas y trompadas que vamos a imponer lo que somos es como el feminismo el feminismo rabioso a mí yo soy feminista pero el feminismo rabioso a mí no me gusta porque no podemos usar la misma práctica del machismo arrogante atropellante humillante lo mismo pasa con nuestra herencia negra vamos a ver que el mundo la vea hagamos que el mundo la vea pero sin atropellar porque no podemos hacer ni usar la misma técnica que nos han acusado con la que nos han atropellado si me explico Robert y te lo digo con el respeto y el cariño exacto lo entiendo lo cual no significa estamos hablando de violencia física lo que no significa que no me vaya a defender ¿entiendes? porque racismo es algo poderoso y en el momento en que alguien use atacarme le voy a responder con la misma forma de ataque yo no soy ¿cómo se llama este? ¿entiendes? mi Jesucristo yo soy un negro yo soy un negro de la sabana donde nací el cual pretende a través del amor educar y en el momento yo solo doy amor si en el momento que tú me quieras responder un acto de amor con un acto de odio yo no te voy a amar más mínimamente te voy a dejar ahí y no vamos a conversar más pero el caso pero el caso del racismo es algo complicado porque el racismo extremo ha llevado a que las autoridades que en muchos lugares que son quienes deben cuidarnos por nuestro color de piel nos disparen entonces ¿qué hago? ¿amar a quien me dispara? no, no dejarlo de lado pues espero a que me disparen pues espero a que me disparen no, no, tampoco tampoco es que vuelvo y cuidado por odio entonces no puedo amar a quien me dispara no estoy promoviendo el odio el odio lo están promoviendo ellos ¿entiendes? no podemos hacernos culpables del odio ajeno no podemos ser culpables de nosotros de reaccionar a una acción lo que está mal es la acción no la reacción hay que ver cómo tú reaccionas hay varias formas de reaccionar pero ¿hasta cuándo vamos a doblegar? ¿hasta cuándo vamos a bajar la cabeza? por eso mediante el discurso yo trato de no tocar otras etnias yo lo que trato es de tocar la mía y reivindicarla a través de ella a través del amor propio a mí no mira, yo considero que el racismo es un alma que tiene racistas ¿ya? esa alma es la discriminación la ofensa el ataque como único esa alma funciona es cuando hace sentir mal a quien ataca si de momento esa persona con la cual se está sintiendo mal que se siente mal por desconocimiento se empodera de conocimiento y tiene las herramientas para no sentirse mal cuando sea atacado entonces desarmamos el racismo y va a desaparecer ¿entiendes? entonces hay veces que hay que entender que un acto racista por ejemplo no, ese pelo tuyo es malo si de momento yo estoy consciente de que mi pelo no ha robado no ha matado no ha estafado ni ha violado a nadie que mi pelo es inocente como lo digo en cabello bello eso a mí no me va a afectar entonces en ese mismo momento esa persona se queda sin armas porque lo que hace vivo el racismo es la mella que provoca entre las personas racializadas ¿ya? no es un concepto general pero es una herramienta que podemos utilizar ahora ahí viene el racismo estructural que contra el que sí hay que protestar fuerte porque contra eso tenemos menos poder es el racismo que no nos impide estos espacios de televisión es el racismo que nos impide todo esto que te hablaba de toda la visibilización de dibujos animados la visibilización la visibilización sí exacto entonces a veces es muy duro entender para nosotros los latinos para los latinos claros de piel y de cabello lacio tienen que entender que esa piel clara y ese cabello lacio la heredaron de alguien que vino de una tierra lejana y violó mató mutiló cercenó y saqueó a la gente que vivía aquí ¿entiendes? que extinguieron hernias enteras ¿entiendes? esas personas de esas personas se heredaron estos rasgos entonces después de eso fueron y buscaron en varios países africanos secuestraron mataron y trajeron forzados amarrados con cadenas en estas condiciones paupérrimas de vida en los barcos eso que estaba eso súper mal en condiciones malas amarrados los trajeron hasta acá los vendieron como animales y los obligaron a hacer trabajo forzoso para construir todas estas ciudades que conocemos y luego de eso los malos somos nosotros porque tenemos un color de piel por nuestro color de piel y nuestra tipología de cabello nosotros somos los malos a quienes matamos nosotros a quienes violamos que robamos no robamos nada Robert es fascinante hablar contigo y se necesitan como mínimo dos horas ya se nos acabó el tiempo lo único que me queda decirte es que estoy muy honrada de que me hayas dado este tiempo te deseo muchos éxitos tu canción de cabello bello oye chico ah te lo aprendiste lo tenía grabado pero se me cruzan los cables ya empezamos a ver eso es un ejercicio nuevo yo te digo yo me he puesto de todo para que el pelo se me ponga crespo y no se me pone así que tranquila que yo soy una defensora no pase de lucha lo importante mira yo decía con una entrevista aquí no es muy importante lo que hay externo sino lo que llevas dentro entonces no basta con no ser racista hay que ser antirracista así es y en el momento que cualquier que una persona es antirracista está de mi banda tenga el color que tenga tenga el pelo que tenga porque entiende de que va toda esta toda esta lucha entonces es un aliado total soy tu aliada así mismo mira Robert te invito a que pronto nos volvamos a juntar en tacones radio y televisión que se pasa por muchos países de América Latina y Estados Unidos está abierto para ti para que cuando quieras decir cosas aquí lo tienes cuando quieras compartir tu música todo lo que haces tu estilismo aquí me tienes así que a tu orden muchas gracias vuelve a Cuba tranquilo pero regresa y date una vueltecita por Dominicana también que seguro que allá vas a gustar pronto estaremos por allá atención Dominicana que pronto estamos por allá enseñando a desaprender así mismo Dios te guarde Robert muchas gracias Roberto Álvarez su nombre de pila pero su nombre artístico es Robert Niño que te buscan en las redes sociales así como Robert Niño y van a ver todo lo que haces tu música tu artilismo y todo exacto se escribe Robert L N I N H O ahí pueden encontrarme en todas las plataformas digital con dos sencillos que tengo puesto promoviendo ahora luego sale todo el disco y entonces ahí vamos dándole racismo en la cara claro que sí besos para ti Robert Dios te guarde y seguimos en contacto en ti lo que te engancha que te convence el regado de mi raza oye para ti son pasa para ti esta hoy y me echa mi potasa y así me siento aquí no lo voy a la sierna 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 ¡Gracias!